Participa, la urna está abierta. Mira esta interesante pregunta que nos hace José Libardo, Córdoba, desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Con la reforma tributaria, ¿cómo se busca sancionar la evasión de impuestos y qué herramientas se implementan para combatir la corrupción? Ministro. Bueno, pues en este caso tenemos en realidad un capítulo importante en el que hemos introducido varias normas cuyo propósito final es, en efecto, controlar la evasión. Hemos encontrado que hay una serie de figuras que hoy en día se realizan, sobre todo en operaciones, en grandes transacciones con montos muy importantes en los cuales, pues se presta para que en realidad haya ciertos impuestos que deberían haberse pagado y no se están pagando. Ese capítulo que nosotros tenemos incluido dentro de las reglas de las personas jurídicas, de las grandes empresas, en realidad, pues en buena parte lo que busca es cerrar opciones que hoy en día pueden existir, en algunos casos por vacíos, en otros casos por interpretaciones de la norma, para que se den eventos de evasión tributaria y en realidad permitir que todas estas operaciones se hagan, se hagan ágilmente, pero con la carga de contribución al Estado que deben tener. Un segundo conjunto de cambios que estamos haciendo, ya los mencionaba el ministro, en cuanto a, por ejemplo, la reducción de tarifas que estamos haciendo en términos de ganancia ocasional. Mantener el impuesto al 33% nos deja en una situación que no le conviene a nadie, porque nominalmente tenemos una tasa de impuesto muy alta, pero al final del día las personas no lo pagan. Y además creamos una sociedad en la cual de alguna manera se entiende implícitamente que está permitido que la gente no cumpla con una obligación que tiene con el país. Y es por eso que también en muchos campos estamos reduciendo las tasas, cambiando un poco las bases grabables para simplificar el proceso de cumplimiento, pero generar una cultura de pago apropiado de impuestos para todos los colombianos. Participa, la urna está abierta.